Dejarán pasar para que... Sí, creo que esa es la piscina grande. Sí, la piscina grande, ¿no? Es que hay ahí también como un banquito. Mira ahora con las pesas, tío. A ver, allá hay. A ver, le voy a darlo. Es que está en la hora. Mira, van a pasar por el tío. Felipe, va. Claro, para perder el miedo. Para perder el miedo. Y que se caigan. Son capaces de... ¡Ah! ¡No! ¡Por Dios! Sí, sí, son súper abrigados. Es que está con Pepe. Si es que con Pepe, vamos. El tema que le ha pasado de otra. ¿Cuál es Santi? ¿Qué gorro tiene Santi? El azul rey. Aquí. Creo que va a ver brincar. El que está al lado del que acaba de brincar. ¿Dónde está? Ah, sí, mira. En el del medio. ¿Y vos? Ah, ya lo vi. Y hoy viene por allí por el medio. Mira, lo vi. ¿Y la dormida, ya? ¿No la tienen? ¿En la pared? Es en la chafú. Es como el día por el... ¡Ah! Esa también se llama la dormida. Ahí lo ven. ¿Ahora? Acá hay que ver con el otro con el este puñe en el... ¿Tiene Rodríguez? ¿Tiene Rodríguez? ¿Tiene Rodríguez? ¿Tiene Rodríguez? ¿Tiene Rodríguez? ¿Tiene Rodríguez? Sí, es de los más atrasados. Bueno, ya prenderán a Rodríguez. ¿Y verás? Es como los trofienes. ¿Y tú también? ¿Y tú también? ¿Tiene la ceja? ¡Ay! Pero es el fondo, mira. Se ríe solo, me encanta. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.